El mundo es el destino perfecto para realizar eventos, congresos y convenciones. A través de sus más de 4.000 kilómetros de extensión, el país invita a vivir experiencias únicas en cada una de sus ciudades. Con más de 17 aerolíneas conectando con el mundo, Santiago es la principal puerta de entrada a una infinidad de paisajes inolvidables. En el norte del país se encuentran ciudades como Calama, Pantofagasta y La Serena. Entre ellas destacan la astronomía, la minería y por su actividad agropecuaria. Estas ciudades concentran una gran variedad hotelera, donde sus habitaciones van desde las 3 a las 5 estrellas. Además de poseer diversos salones y centros de eventos, dan la posibilidad de disfrutar del desierto, de hermosas playas y de cielos increíbles. El centro de Chile, con un clima más mediterráneo, ofrece ciudades donde la modernidad, la cultura y la diversión se hacen uno. Así Santiago, capital del país, Valparaíso y Viña del Mar, se muestran al mundo como lugares ideales para convenciones, congresos y reuniones de negocios. Su variada oferta hotelera contempla habitaciones desde las 3 a las 5 estrellas y concentra distintos salones aptos para cualquier necesidad. Además, se puede vivir el relajo en las playas viñamarinas, la cultura en los cerros de Valparaíso o la diversión de la noche en los barrios santiaguinos de Bellavista, La Starria e Italia. Más al sur, ciudades como Concepción, Temuco, Pucón, Valdivia o Puerto Varas garantizan el equilibrio perfecto entre tranquilidad, naturaleza, tradiciones y negocios. En ellas se encuentran habitaciones de 3, 4 y 5 estrellas, junto a salones ideales para eventos, congresos y reuniones. Lo que realmente encanta de esta zona es su naturaleza, sus ríos, lagos y volcanes que se mezclan a la perfección con la arquitectura de influencia alemana, creando tradiciones únicas y una exquisita gastronomía. Finalmente, Chile tiene algo muy distinto para ofrecer. La Patagonia, un lugar incomparable que garantiza una estadía confortable a todos sus visitantes gracias a sus paisajes imponentes y sus tradiciones vivas. Los hoteles cuentan con habitaciones de 3, 4 y 5 estrellas, más salones y centros de eventos perfectamente equipados. También se pueden disfrutar lugares increíbles como Torres del Paine o los inigualables paisajes de Tierra del Fuego, que harán sentir a los visitantes que han vivido un mejor viaje de negocios de su vida. Es difícil imaginar un lugar donde viajar a trabajar significa también viajar a disfrutar, hasta que descubras Chile y te das cuenta que está en la naturaleza de su gente compartir lo mejor que tienen con quienes lo visitan. Porque Chile es su naturaleza abierta.